5 15 6 9 10 13 13 14 15 16 y Gracias. 4 6 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7 8 9 10 12 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 17 20 18 20 20 20 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.